qué onda rivales pues estamos aquí de vuelta a otro vídeo aquí en el canal canal de youtube de dragon pharma como podrán ver pues estamos en un gym y pues dos cosas pero que nada aquí en este vídeo pues vamos a hacer lo que siempre se hace cosa entrenar duro romper vena y segundo pues tenemos un invitado especial aquí en guadalajara como podrán ver pues mi coach gancito gerardo reina un placer gente estar aquí en estas tierras en guadalajara bien bonito yo soy de monterrey daries de guadalajara y pues vinimos a poner orden a conocer este la ciudad bellísima a degustar claro y pues bueno planear lo que sigue para el 2024 ya se nos está yendo un año otra vez de muchos aprendizajes y bueno checar toda la parte de retroalimentación retroalimentación de lo que se hizo bien que se hizo mal la competencia lo que acaba de pasar para poder seguir mejorando y pues más que nada este este el propicio de este vídeo es pues platicar de que juntos mejora que pudimos hacer que hicimos mal porque también o sea yo sigo siendo principiante en este ámbito de competencias aún no le agrado la onda sé que me falta por aprender mucho igual que pues que ahora pues apenas está agarrando la que la onda mi cuerpo no si esa parte es crucial ahorita que lo menciona dari este es ir conociendo cómo reacciona su cuerpo y también el mismo que vaya viendo qué cosas le van funcionando este es un deporte que lleva consigo ciencia pero también a causa aunque haya ciencia detrás de eso hay gente que le pega mejor algunas cosas que otras uno puede decir abiertamente a mí me funciona hacer esto y ahorita pues este mejorar los puntos débiles sobre todo y bueno como les decía seguir creciendo tiene muy buen desarrollo muscular dari como han visto pero hablando de nivel competencia ahorita que dice soy principiante es porque a lo mejor no tiene tantos eventos en competencia que hay cositas que uno dice a que ya lo puedo mejorar a lo mejor tengo el físico ya bien construido pero quizá me falta este desenvolverme mejor en el escenario tener un poquito más de seguridad este controlar más los nervios este aprender a lidiar con cositas como la competencia que el horario no estaba del todo adecuado y empezamos este súper tarde entonces decir ok cuando pasen esas cosas ya tengo mi plan b bien hecho entonces bueno son cosas que les debemos compartir para aquellos también que después quieran competir o quieran este saber cómo se van esos procesos pues este pues aprender de lo que nosotros ya hemos vivido para que ustedes puedan también seguir creciendo de hecho si es de sea también yo también en la competencia cuando estás compitiendo en masa te causa problemas de la mente donde quieres que de que quiero estar más rayado que está más rayado y te metías y bueno yo me metía a mí me pasaba que como quería estar más rayado quería ser más cardio quería comer menos pero no es a veces me descarrilaba de lo que me decía y pues siempre es seguirle yo la meta me llegaron muchos mensajes diciendo de que no pues cambie de coach cambie de coach y a mí no se me hizo de que chido esa parte sino mejor pues aprender chido los adjuntos de que podría servir y pues yo me voy a seguir quedando con el coach gancito la gente ya me fundieron mi gacho este los gancitos están de luz juegue con los estos nada por favor pero también al final de cuentas como menciona daddy este la parte de ir creciendo aquí tenemos que ver cómo seguir mejorando más allá pues de sentirnos mal de enojarnos de lo que sea es ver qué cosas empezar y ahorita lo que menciona es bastante importante porque a veces la lógica que uno tiene en cuanto a temas de nutrición entrenamiento en competencia yo también lo he vivido mi experiencia este también con mis ex preparadores oye pues sabes que me quiero llegar más seco a la competencia y me acuerdo que me decían sabes que va a ser 20 minutos de sauna por ejemplo y yo me quedaba 40 minutos o hasta más tiempo hasta que dije que me está pasando no me veo bien blando o de repente sabes que va a ser 40 minutos de cardio y me aventaba más tiempo todavía este o menos carbohidratos y yo le bajaba todavía más pero son cosas que uno dice pero por qué ya entonces dices ok hay que hacer las cosas a veces no van de acuerdo a la lógica de una persona es por eso que ocupas el ojo clínico de alguien y esto le sirvió de experiencia tanto a él como para mí decir ok ya tengo que empezar a seguir este un poquito el tema más consciente buscamos lo de esta competencia pasada estábamos buscando lo del carnet profesional ok y yo le mencionaba dar y también de que oye desde cuando tienes esa mentalidad ya inyectada de quiero ser profesional no pues hace como un mes y con ganas y logramos un segundo lugar la verdad fue una posición bastante buena y los jueces dieron muy buena retroalimentación de su físico de que oye faltan estos puntos pero muy bien el físico tiene un físico muy clásico para esa categoría se ve bastante bien obviamente varios de mejora como las piernas él está consciente de eso piernas este que es algo que como quiera hay que trabajarlo y es la parte de buscar la retroalimentación mucha gente se puede sentir mal y dice no ya no voy a competir no es lo mío a que digas ok el otro año voy a llegar más perrísimo de hecho yo yo por eso me gusta competir yo seguiré compitiendo porque es lo que a mí me gusta lo que por lo que empecé cosa yo empecé primero competir antes de que empecé en las redes o sea mi meta siempre ha sido de que competir ya yo puedo subir vídeos por hobby porque es una parte de cosa que me gusta competir ya compartía pues lo que hacía pero competir siempre fue algo que me me ha gustado y pues digan lo que digan pues si siga compitiendo si no es algo eventualmente va a salir si es algo bien padre la competencia porque tal cual tal cual como sabemos la competencia es contra ti mismo él sabe que tiene que seguir mejorando las versiones que ha presentado si no es tanto de que no la competencia pues si admirando físicos de los demás que dicen órale mi competencia es seguir mejorando para mejorar todavía a esa persona que me ganó pero sobre todo su deporte tenemos que mostrar mucha humildad este reconocimiento a la gente que llegó muy bien aplaudirles por eso este y eso es lo que nos va a llevar a ser grandes la gente cuando tratamos de dejar el ego el orgullo a un lado pues seguimos mejorando pero si la gente trae su ego y su orgullo siempre ahí este enfrente pues nunca va a estar sobresaliendo y pues antes de que empecemos o continuemos a hablar pues qué creen aquí tenemos la poción mágica para podernos entrenar para que nos dé energía máximo rendimiento y durabilidad durante este entrenamiento así que vamos a prepararnos aquí todo el menjurje lavar mi bolsa de Dari pero aunque nada van a ir viendo que voy sacando cosas aquí durante todo el vídeo que son diferentes productos de Dragon pero ahorita vamos a empezar a tomar ATP Force que este es más que nada creatina y tiene también precursores de ATP que nos van a ayudar en el rendimiento durante el entrenamiento esto lo vamos a mezclar con el nuevo pre-entreno de Inferno este sabor Dragon's Blood como podrán ver muy potente extra estimulantes va a estar buena esa eh esa mezcla es bastante buena cuando le metemos un poquito de creatina con betaina taurina y lo que decía Dari también trae este eh fórmula de ATP entonces va a ser muy bueno para el rendimiento ok ahora acuérdense la fórmula de Venom está fuerte aquellos que no tengan experiencia con los pre-entrenadores vienen dos cucharitas si quieres abra la Dari en la cucharita ahí del Venom viene la chiquita y una grande nosotros pues la vamos a meter ahorita tú que le metes la grande o la chiquita ah yo la chiquita ahorita la chiquita un poquito yo a veces también si ya tomaste sobre todo cafeína aquella gente es que me gusta meter una bebida energética pues obviamente mete la scoop chiquita o la mitad de la chiquita incluso para que lo vayas a tu lado tú vas a ir sintiendo pero hay gente que me voy a aventar y me aviento la grande aparte mezclada en un monster así no ok literal no quieres ir a conocer a los dioses todavía esta es nuestra mezcla Dari como todo buen host se trajo todo este ATP sin sabor también tiene la línea de sabor en Dragon Pharma y está bien cuando es sin sabor porque lo puedes combinar con un pre-entrenador con otro producto de Dragon Pharma como Neuroform como el Mr. Mains o bien también en la proteína la chiquita pero bien copeteada ahí está uno y pues este pre va a tener más que nada sabor Dragon's Blood porque a mí lo que me gusta ¿a qué sabe Dragon's Blood? a cherry ¿tiene como a cherry? sí a cherry y a fritos rojos porque a mí lo que me gusta de este ATP es que no tiene sabor y no causa una alteración en cualquier bebida que estás haciendo también se puede poner en la proteína al Mr. Mains y cualquier cosa que tomes de premio hasta refresco sí sabe cherry ¿eh? ahí está el tuyo ¿por qué? pues listos vamos a reventar pecho y tríceps ok? acompáñenos bueno chavos la rutina que vamos a estar haciendo hoy pectoral vamos a hacer 4 ejercicios solamente 3 sets ok? pero cada uno sacando repeticiones entre 10 a 14 ok? llegando hacia el punto máximo ok? 10 a 14 puedes ir subiendo el peso si sacas 14 al principio puedes ir subiendo el peso para sacar ya el final 10 ok? primer ejercicio va a ser un press inclinado con mancuernas libre después nos vamos a pasar un press inclinado en máquina ya con agarre neutro vamos a hacer después unos un crossover ok? en poleas y finalmente un press en máquina Smith ok? horizontal después vamos a hacer un ejercicio de tríceps uno va a ser con cuerda y el otro va a ser push down con barra ok? cada uno van a hacer 3 sets entre 10 a 14 repeticiones vamos con el primero aquí entonces en banca inclinada con mancuernas ok? y la vamos a calentar primero ok? es bien importante la parte del calentamiento muchos atletas gente inclusive experimentada pues no le toman esa seriedad el calentamiento y que pasa con esto pues podemos incurrir alguna lesión muy más fácil entonces es bueno dedicarse el tiempo son esos 5 minutitos que van a evitar que tengas alguna lesión ok? entonces bueno empezamos con un peso moderado aquí agarramos una de 35 libras yo estoy muy desplaticando que el plan aquí ahorita es mejorar en puntos débiles más que nada pues la pierna pudimos ver la pierna me falta mucho yo pensaba que tenía buena pierna pero no me pegó mi golpe de humildad que me falta mucha pierna mucha pierna más que nada más que nada cuadríceps glúteo pantorrilla femoral todo así que voy a poner a trabajar en todo eso más que nada también que dirías que me falta más este puntos críticos además de la pierna pantorrilla primer paso es reconocer aquí Dari está diciendo vamos a sacar este 20 reps 30 o sea sentirlo pero sentir el movimiento controlado ok esa parte que iba a reconocer él dice oye me hace falta trabajar un poco más las piernas lo reconozco y hay que enfocarlo y Dari me mencionaba oye es que yo siempre tuve pierna ancha desde niño entonces pues la verdad es que omití un poco los días de pierna y eso nos pasa a muchos también hay gente que inclusive hasta hay memes de oye pues no hago pierna porque juego fútbol ok si se trabajan también este fibras musculares en la pierna pero no del mismo el mismo volumen que queremos en la parte de entrenamiento para fisicoculturismo o sea si tengo buena pierna si tengo buena pierna no tiene una pierna pero no lo que se requiere para ganar si tiene pierna ancha eso si no hay este no es como que no la entrena simplemente a lo mejor no la entrena a un nivel como quiera de si la quiero super reventar ahorita lo vamos a enfocar mucho en eso en la parte de entrenamiento de pierna que tip les doy que el músculo que más les haga falta tiene que convertirse ahora en su músculo favorito ya te mentalizas de eso eso lo dije a Darío más que nada aprendan de mí o sea aprendan de mis errores para eso estoy yo o sea vean vean lo que hice mal vean lo que me pudo haber faltado y aprendan y aprendan de mis errores aprendan no solo de los míos de los errores de todos los que puedan ver de que les faltó que les pudo haber hecho ganar o sea esa parte excelente y eso mismo de que ahora va a ser su músculo favorito ahora Darío ya dije toca pierna mi músculo favorito así cuando te preguntan que es lo que más te gusta entrenar en gimnasio pues obviamente la mayoría de la gente dice que pierna le sacas la vuelta porque implica más gasto calórico implica mayor esfuerzo por eso mucho le sacan la vuelta pero ahora que es tu músculo favorito ya lo vas a entrenar a otro nivel oye pero también pregunta duda cuando decimos que le vamos a meter más pierna es meterle más frecuencia de que más días de pierna a la semana o meterle más intensidad a los días que me toquen pierna por ejemplo digamos la frecuencia de pierna la vamos a dividir ahorita aproximadamente en tres sesiones por semana pero dividiendo la parte de la pierna enfocándonos una rutina en la parte de glúteo y cuadríceps la parte de femoral y luego la parte también una rutina va a ser una parte de fuerza una va a ser más enfocada a hipertrofia para que como quiera el volumen vaya creciendo ¿sí? Dari tiene muy buen tamaño en la parte superior en la parte inferior hay buen tamaño pero falta nivelarlo un poquito más ¿ok? entonces también es que se vea proporcional arriba y abajo ¿ok? y eso porque también hay mucha predisposición genética en gente de crecer en un área muscular hay gente que crece muy bien del pectoral otros del espalda los brazos y eso mismo es buscar los puntos débiles por eso es el físico-culturismo y el lugar para hacerlo de excelencia ¿cuál va a ser? pues el gimnasio y hubo cositas también que uno va aprendiendo en mi experiencia también me llegó a pasar ahorita le pasó a Dari de oye pues es que a lo mejor acepté un evento una semana antes de la competencia sí, sí, se me olvidó de eso estuve todo el día de parado me dijo me siento molido me siento drenado de energía me estuvieron pidiendo miles de fotos entonces llego ya muy fatigado eso también importa mucho de oye la parte de la mental realmente yo también lo llegaste tampoco me la tomara yo me la pasé muy bien a mí me encanta conocer a todos bueno, sí estaba feliz de la vida sí, estaba feliz de la vida ya me había olvidado eso de que tenía justo una semana antes de la compa me fui pues a la Exosport Fitness de México DF pues porque me invitaron y pues yo no soy de rechazar esos tipos de eventos porque me dan la oportunidad de como para mí es conocerlos es como una manera de agradecerles por todo lo que me han dado la neta me gusta platicar con ustedes y verlos ver la gente los rivales que me siguen sí y se la ven toda bien y la verdad es que es bien bonito en esos eventos pero a lo mejor dices el timing pues era muy cercano a la competencia ya vienes sin carbohidratos vienes descargado y es muy fatigante este pues te tuvo el día de pie claro él estaba feliz de la vida con la gente que lo apoya y eso pues es bien bonito pero a lo mejor si era de que un momento donde pues tenías que a lo mejor descansar más y así yo lo llegué a hacer también en mis eventos pasados pues es tan sencillo de que hasta me fui este a un paseo o etc me acuerdo una competencia también que fue el Mr. México pues andaba sin playera por los stands y pues pasaba la gente foto y pues uno de que pues aprieta el abdomen cuando me tocó estar en tarima no podía aprieta el abdomen fue una experiencia que dije ya no me vuelvo a hacer eso porque ya no podía ya no tenía energía por estar aprientado en tanta fotografía y así pero bueno son experiencias de nuevo que uno va aprendiendo pues este sea la buena o la mala ok que bonito es aprender experiencia ajena por eso les compartimos esto como decía Dari pues que aprendan de lo que le estamos compartiendo para que no lo viven así y más que nada o sea este video no es como excusas de las que estamos poniendo por la que no salió bien o explicándonos de por qué no salió bien es para más como informarles informativo de lo que hicimos que pudimos ver hecho mejor es también a veces como que para saber que hicimos mal tenemos que platicarlo y más que nada pues nos ayuda a nosotros estar platicando esto y que mejor hacerlo que grabándolo para que ustedes vean también y pues que entre los tres tú que estás viendo y nosotros dos pues entremos en un estado de 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 enlightenment sí iluminación 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 excelente ahorita lo que queremos es llegar al rir ¿no? ¿andé? lo que queremos es llegar al rir sí o sea a ver explícales que es el rir otra vez o sea vamos a llegar al fallo o sea explícales como me explicaste a mí el otro día de que rir y al fallo ok cuando vamos a llegar sí yo no sabía eso ni sabía que significaba rir es que uno a veces dice de que al fallo vamos a llegar al fallo pero estás llegando prácticamente a unas series de aproximación que cuando uno quiere llegar al fallo prácticamente es cuando ya no puedes en la última y todavía inclusive tienes un partner o un gym bro que te está todavía apoyando con las últimas y ya al final tú ya no puedes ni una ahí es cuando llegaste totalmente al fallo ok es complicado por lo regular llegamos un poquito antes de eso digamos unas tres repeticiones antes uno puede decir pues sí fue mi última pero sí puede hasta decimos puedes sacar una más ok ese es el concepto al final de cuentas por lo regular entrenamos de esa forma todos ok unas dos tres repeticiones antes del fallo vale entonces depende la forma en la que tú quieras enfocarte pero lo principal es cuando entrenamos con rir bien y también aquí en ese gimnasio los mancoreras más pesadas son las de 80 así que aquí como pues yo si soy de cargar como de 120 aquí en press lo que tenemos que hacer para poder como simular poder llegar un poco más rápido al a la hipertrofia a la hipertrofia es jugar un poco más con el tiempo es bajar lento subir rápido hacer mayor contracción de que apretar concientizarte de las fibras musculares que tienes son técnicas que llaman prefatiga también ok hacerlo con el movimiento controlado hay gente que también dice oye es que entreno tranquilo al inicio para poder aguantar toda la rutina que me mandó mi coach aquí es entrenar todas el punto es el tiempo de descanso en la ejecución de cada repetición y al terminar de sacar ya cuando sacaste tu set lo terminaste el tiempo de descanso importa ok preguntan oye ¿cuánto tiempo de descanso entre cada set? ahí yo que te digo pues el tiempo que sea necesario para que vuelvas a sacarlo bien powerlifter ya sabes que están 3, 5 minutos no entre nosotros 60, 90 segundos entre cada set eso aprendan a disfrutar cada cada repetición cada repetición y sentirla si me ha tocado inclusive personas cuando estoy asesorando que me dicen es que nunca he sentido ese estímulo en el pecho ok a veces una carga de peso elevada puede hacer que una persona no siente el estímulo no se trata de hacer cargas pesadas se trata de cargar el peso correcto para tener el estímulo correcto en el músculo que quieres enfocar ok pero siempre se recomienda empieza poquito siente el estímulo y ya va subiendo ok porque aquí lo que buscamos es solamente sentir el pectoral ok tratar de solamente utilizar los brazos como el medio de transporte para sentirlo hacia el pectoral ok bien esto ya me siento como un gavilar que fue este calabrazo que vaya bien bueno aquí es el press inclinado agarre neutro ok tenemos el agarre también este podemos decirlo tradicional podemos decirlo pronación ok pero ahorita vamos a hacer neutro vale me gusta hacer primero el primer set peso tranquilo para sentir el estímulo ok y más o menos ir calculando tus cargas de peso ok siento todo el rango de movimiento tiene que ser un rango completo no aquí cortito ni aquí completo guiado siempre por la respiración inhalación para que llegue lo más profundo completo ok bien perfecto las máquinas lo que buscan es aislar o sea darte más estabilidad a la diferencia del peso libre ok si alguien va comenzando en su entrenamiento es recomendable hacerlo principalmente en máquinas para dar mayor estabilidad y que se aísle completamente el músculo aquí siente ya mucho el pectoral sobre todo porque como mencionaba estamos aislando lo demás pues obviamente cuando estamos con las mancuernas pues tenemos un poquito más de inestabilidad hay que controlarlo mejor por eso también acuérdense siempre quiten el ego lifting la parte de cargar mucho peso si es para encargar peso claro pero que sea el peso correcto ok bueno sigue sigue Dari yo creo que muchos tienen duda de donde viene lo de coach gancito yo creo que muchos tienen duda de donde viene lo de coach coach gancito ah ¿me explicas? si dale bueno un compilla que hace videos de twitch se llama pues victor valdivia de buen compa pues opinó sobre el video de dragon en una parte el jera se agarra un gancito y se lo comiste enfrente de mi ¿no? bueno mientras estaba muerto de hambre lo que pasa es que estábamos grabando nosotros tranquilamente donde yo vivo que tienen su casa bueno no todos van a quedar nada si tienen su casa tenemos un gimnasio y tenemos un oxo adentro entonces estábamos grabando porque nos gusta darles contenido de calidad entonces se nos ocurrió la idea de vamos al oxo a ver a qué le gustaría comer a Daria y Oli después de la competencia y pues bueno dice Daria pues a mí me gustan los panes los postres este y dijo a mí me gusta ver que la gente coma lo que yo no puedo comer y le dije yo le dije yo soy igual a mí también me gusta ver yo voy a mi casa y digo hay que tener unas empanadas bien buenas y me gusta que las disfrute la gente que aprecio este total yo agarré un gancito y me lo estoy comiendo en el camino explicándole a él varias cosas y pues ahí agarramos y el tío este de España decía que es un gancito él preguntaba bien que es un gancito y la gente comentaba es un emblema de México y todo y la verdad es que estaba bien chistoso porque decía que es un gancito tío joder total este de ahí salió lo del gancito pero bueno a mí la verdad es que me gustan mucho los gancitos desde que soy niño existen desde los años 50 aquí en México es un postrecito así chiquito bastante bastante rico entonces bueno pues ahí salió todo el tema por eso no me molesta la verdad es que y él fue el que te dijo primero el coach gancito ¿no? él fue el que sacó lo de gancito y la gente ya salió con coach gancito y dije mis papás todo el mundo estaba de que suena tierno y yo y luego te lo empezaron a decir de mala onda bueno había nunca estado que lo quiera hacer de mala onda que el gancito pero pues con mi gancito no se metan con mi gancito no a mí se me hace bien cagadillo que te digan coach gancito la neta a mí se me hace si se está está tierno ¿no? está tierno si ya está me voy a hacer las camisas de coach gancito por eso yo mismo me digo por eso yo también lo hago de risa porque la neta sí me gustan los gancitos y el camurio ¿no mi compadre? bien bien si me entendieron lo que he explicado ahorita lo del rir y el fallo ¿verdad? o más o menos no lo escuché no lo escuchó a mi compadre bueno es que yo ya se lo había explicado a él pero acuérdense que la parte no vas aquí explicándole rapidito lo del rir que son las repeticiones en reserva ¿ok? en reserva a diferencia del fallo pero es un criterio subjetivo subjetivo pues que depende a lo mejor alguien dice es que mi fallo lo llevo en 10 repeticiones pero voy a parar en la repetición número 8 entonces digo bueno mi rir son quedando repeticiones para haber llegado al fallo pero de nuevo es subjetivo ¿ok? pero por lo que decía por lo regular nosotros llegamos estamos en rir porque pues difícilmente alguien llega a su fallo ¿sí? pesado el fallo sí pues sí yo digo mi criterio es yo llegué al fallo porque yo no podía sacar una más pero si hubiera tenido acá un gym bro que me exigiera sacar esas dos más pues hubiera llegado al fallo entonces como les digo subjetivo ¿sí? ¿ok? pero bueno aquí decimos llegué al fallo yo la verdad a mí me gusta hacer hasta que no pueda más ah bueno por ejemplo este Dari al final ya cuando ya no puede y hace repeticiones cortitas pues para tratar como que decir ya no pude y para él eso es llegar al fallo ¿ok? sigue estimulando todavía de hecho recientemente o sea a mí me ha gustado mucho dejar de lado contar las reps o bueno más bien ponerme un objetivo de reps para sacar porque ya te mentalizas a decir de que ah pues voy a sacar 10 reps y ya pasando 10 reps pues ya no saco más y además también te mentalizas o sea te predispones a nomás sacar 10 reps y tu cabeza piensa que 10 reps ya esto es fallo así que mejor yo dejo de lado el conteo de reps obviamente no voy a estar sacando nomás una rep o dos o sea yo si quiero sacar varias reps sentir bien sentir el músculo bueno y así llegar al fallo ese es mi método de entrenamiento para mí lo que me ha funcionado obviamente pues también sigo las palabras del coach bueno hablando de la parte de preparación en general de una competencia tenemos la parte principal de un off season que es donde ves los puntos de mejora de un atleta que le hace falta no es una etapa para que descanses y todo eso una etapa donde traes buena cantidad de nutrientes para entrenar correctamente este a lo mejor tener más flexibilidad pero que tampoco sea como como una persona a lo mejor embarazada que dice una mujer bueno pues como ya voy a engordar pues ya puedo comer lo que sea pues no más bien es como seguir un protocolo la neta yo creo que eso sería así si fuera una embarazada así bueno sigue sigue es que hay mucha gente que hace eso ah estoy en off season significa que puedo irme a tomar alcohol puedo comer lo que yo quiera no hago dieta me malpazo y todo no es el momento crucial ¿cómo se estiman? depende de cada atleta a lo mejor estimamos 20 semanas y metemos cada semana los chequeos en los atletas pues cada semana para ver cómo va progresando en esa off season ver si se siguen subiendo calorías se modifica el cardio de eso se trata después de ahí sigue una etapa de yo le llamo etapa de salud ¿ok? ver que los indicadores de acuerdo a las analíticas sanguíneas en la persona sean correctas para saber qué sigue después eso también se estima porque el mismo entrenamiento la misma alimentación puede pues tener algunas alteraciones ahí te das cuenta después que sigue la etapa de pre-competencia y le estimamos de acuerdo a cada atleta hay gente que estima 6, 8, 12, 20 semanas y de ahí vamos haciendo todo el proceso ¿ok? hasta la fecha de la competencia que la tenemos para ir a estimar categorías donde el peso implica es importante para ir dando el peso a tiempo y no estar corriendo al final este ya en la parte de la competencia pues depende de la condición del atleta cómo se va viendo qué le hace falta y te das cuenta es donde puedes estimar también cómo va a ser su carga de nutrientes antes del evento ¿ok? aquí en la competencia igual no pusimos porque pues estábamos viendo videos editando pero también tampoco es como que por justificar lo que hicimos pero simplemente pues así fueron las cosas hicimos puras cargas limpias después en el evento teníamos cargas limpias y al final decidimos meter un poquito de algo más calórico como en el caso de hamburguesas hay atletas que lo pueden hacer atletas que a lo mejor prefieren cargar puro nutriente limpio también si el coach está a distancia pues a lo mejor manda más cosas limpias para no estar como quiera pues batallando con el atleta con su digestión es importante eso estábamos aquí juntos entonces fueron las partes de hamburguesas y ya un poquito antes ya empezamos a meter algo de pan seco un poquito cosas dulces pero sobre todo también mucha comunicación con el atleta cómo te estás sintiendo sientes cómo te estás sintiendo tú no mi digestión está bien me siento plano no me siento abultado perfecto esa parte también es importante porque inclusive aunque sea una carga limpia hay gente que me dice hay atletas es que la roya me está inflamando me siento con mucho gas etcétera todo eso lo vas estimando también conocer al atleta qué es lo que le va a funcionar bueno ahora estamos con las aperturas este crossovers entonces bueno aquí la posición correcta pies juntos bajamos un poquito en cadera ok están ligeramente flexionados y cuando extiendes es como si quisieras juntar tus codos ok ahí sientes el pectoral se siente bien duro inhalo exhalo ahí lo siento si eso me dio como si quisieras juntar tus codos se siente bien duro bien bien eso levanta un poquito más los codos eso ahí junta los codos junta los codos eso el squeeze del pecho bien ¿lo sientes? si ¿cuántas? hay 15 esa parte importante porque esa es el squeeze del pectoral completamente ok o sea que los codos estén como una línea recta exactamente así paralelos porque hay gente que hace el movimiento así ok y aunque esté bien pesado va de nuevo me ha tocado ver gente así bien pesado y haciendo este movimiento pues si trabajas ligeramente el pectoral pero nada mejor que un movimiento correcto que lo puedas este contraer y extender completamente ahí si se flexiona ahí está flexionado ok al momento de exhalar ahí es donde lo juntas cambia la técnica y te vas a dar cuenta de oh creo que se estaba cargando muy pesado me ha pasado también bien 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 último ejercicio preso horizontal en smith ok para dar mayor estabilidad y pues que nos falta nos falta el banco pero normalmente aquí hay un banco pero también a veces se lo llevan para allá o sea es caminar hasta allá buen tramo hasta allá trae el banco así que ahorita contexto lo que estamos platicando vamos a jugar a un piedra a la primera o la tercera a la primera híjole eso es de fuerte porque aquí en México siempre dice que a la tercera por el cáliz por la primera voy a hacer tijeras voy a hacer tijeras voy a hacer tijeras ok va voy a hacer tijeras ok va un dos tres espera por la tijera ¿por qué me lo cantaste? que a la vez me confundía ya lo sabía cuando se inventó la panadería yo ya tenía mis panes por todos lados vale trételo chau Uy, uno, uno. Tres. Una manzana. Solo, solo. No le toques. No le toques. No le toques. Va, listo Entonces ya hicimos la parte pectoral Hay muchas combinaciones que tú puedes hacer Gente que prefiere hacer pecho y bíceps Vamos a hacer pecho y tríceps En este caso ya tenemos como quiera Pues calentado el tríceps Hay una conexión Hay gente que también preferimos hacer pecho y hombro O pecho, espalda, hay muchas No te cases nada más con una Prueba a ver cuál te va funcionando bien Tener una variedad en tu rutina Bueno aquí, para explicar la parte de la extensión de tríceps con cuerda La intención, ok Es que sea un rango de movimiento completo Completo, extiendo completamente Si ya llego aquí, el peso puede ser muy elevado Tengo que hacer una extensión completa del tríceps Ok Y la subida tampoco Que haya una palanca, un apalancamiento de hacer esto Ok, esto no Entonces aquí estoy derechito, ok Hasta llega mi extensión Completo Inhalo Exhalo Exhalo Bien Ok Exhalo Excelente El codo permanece estático prácticamente Solamente es una rotación Aquí en la parte del codo, ok Bien, como mencionamos al principio Hay que aprender a sentir cada repetición Otro concepto que siempre mencionamos también la parte de conectar la mente y la músculo Y no cansamos de repetirlo porque a veces no tenemos esa conexión Hay que sentirlo En ese trabajo sentir los dos tríceps porque a lo mejor sientes nada más un lado Me ha tocado de que, oye, es que nada más hiciera, es verdad Como la extensión de piernas, cargo más con una con otra Sientes la misma fuerza, haces el balance en ambos tríceps Lo conectas con tu respiración Por eso no es, pues no puede ser de que Y luego daré, dándole así Si es una carga de peso X, que no es pesada, pues ok Pero si ocupo algo que ya es pesado es, también me hable Ok, vamos a hacerlo Este, tras nuca Ok, la extensión Para poder hacer el movimiento correctamente Apoyas, apoyas un glúteo Ok, he visto memes donde la gente se apoya completamente Pues tampoco queremos gente lesionada Codos alineados French press Skull cutter Press French Rompecranios Ok, vamos a hacerlo Bien, bien Este fue el último set Y pues bueno Esta fue nuestra rutina ahorita Haciendo pecho Y tríceps Y como quiera Pues ya saben que aquí en Dragon Pharma Seguimos compartiendo contenido De calidad Ustedes comenten lo que les va gustando Que tipo de ejercicios quisieran que viéramos Que comentáramos también Nos gusta ser muy abiertos Con toda la gente que nos ve Este Sobre nuestras experiencias O cualquier cosita Para que ustedes Se sientan Que están literalmente Conversando con nosotros directamente Como quiera ahorita Vamos a echarnos un post workout Para que nos acompañen por acá Pues ya me quité todo lo que tenía arriba Por el frío Ahorita nomás para darles un poco De pausing Enciéndoles el pump Todavía Mascularidad Muy bien Muy bien Ahorita nos vamos para el post workout Pues ya acabamos la rutina de hoy Hicimos pecho y tríceps Y Roteamos un poco más Sobre lo que tenemos planeado Sobre mi carnet pro Si me quiero ser pro Eso es de a huevo Es mi sueño Voy a aspirar Pero siempre también Mantenerme humilde Porque como que eso Me entró en mi golpe de humildad Después de haber perdido Pero sí Ya para concluir este video Vamos a meternos un post de entreno Que Que trabaja por ahí Que trabaja por ahí Que esté en mi bolsita mágica Como la Mary Poppins Que siempre se acaba de coger Pues aquí tenemos Nuestro Isoform Nuestra proteína ¿Qué sabor es? Hot chocolate Hot chocolate Uno de los mejores sabores que Bueno A mí personalmente Es mi favorita Hot chocolate Y Creatina Se pueden preguntar Que Pues si ya tomamos creatina ¿Por qué le vamos a meter más creatina? Pues para mí personalmente Yo requiero 10 gramos de creatina al día Más o menos es 0.1 gramos De creatina Por cada kilogramo De masa muscular que tienes ¿No? Exacto Sí Está bien Y ya como el ATP Force Tenía 5 gramos de creatina Para completar esos 10 gramos de creatina Que requiero Lo vamos a suplementar Bueno Complementar con Este El Creatine Monohydrate Que es pura creatina Creatina pura De la mejor calidad Que se puede encontrar Así que yo Primero me voy a preparar Híjole 50 gramos de proteina 50 gramos High quality protein Ah, es una creatina A uno Y ahora la creatina Monohydrate Y te tengo Ah, tengo una sorpresa ¿A mí? Sí Para los dos ¿Para los dos? Una sorpresa que va a mejorar Un ingrediente secreto Que va a mejorar mucho más Nuestra experiencia aquí Algo mágico ¿Mágico? ¿Mágico? ¿Es verdad, padre? Algo mágico Híjole ¿Era así en shake? No, espera, espera ¿Faltar algo? La magia Aquí como Mary Poppins Sacando la magia Esto que lo vamos a meter Bueno, yo lo voy a meter Personalmente A mi shake De unos tan geniales estos Sí A ver El que no los conozca Inauguralos, güey Tú inaugura el tuyo Dragon va a sacar Su línea de Gansitos Dragoncitos ¿Eh? Dragoncitos Dragoncitos Esto va a ser El ingrediente secreto Va a ser los carbs Bull King Season Si se disuelve Nada más A ver Ya está todo destruido High speed A ver Sí, sí se disuelve A ver, no te creo ¿Eh? ¿Disapareció? Sí se disuelve A probarlo Dime que sabe eso Sabe a chocolate caliente No Quiero que Sabe todo Ah, sí sabe chido Sí sabe chido Bueno Pues ya hago Para concluir este video Gracias a todos Por ver este video Por haberse quedado Aquí Disfrutando este video Espero que hayan podido Aprender algo O si no es que Entretenido Espero que los pudimos A ver Entretenido Y Pues si les gustó Den like Comenten Que quieran ver Y Subscribanse A este canal De Dragon Pharma Los quiero mucho Les mando un fuerte abrazo Un fuerte beso No a las flujas En rivales Que me tienen que dar Igualmente mi gente Muchas gracias por todo Los queremos mucho Aquí Daddy Hera Peace out Bye